Galicia envejece. La tasa de natalidad en nueve concellos gallegos es igual a cero. La comunidad ya no garantiza el relevo poblacional. Antía Díaz analiza las consecuencias de la falta de niños. Este viernes a las 10 menos 20 de la noche, La Otra Vía, en V Televisión. La Otra Vía